La Improvisación de Grego La Improvisación de Grego La Improvisación de Grego La Improvisación de Grego Una mina Grego levanta solo con su facha El baile asesina con un hacha Porque puede ser un poco rústico Pero no es músico No Yo soy un cagón No me animo a hablar en ningún boliche Tengo más chance de terminarla hablando en el cocoliche No sé, al final lo único que hago es escribirlo es por Facebook Soy un cagón Quiero que vengan todas las minas en un vagón ¿Cómo baila Gonzo? Ah, Gonzo es un bailarín de la san puta Te juro que el otro día lo vimos en un stand en el medio de la ruta La chica se vuelve loca cuando él menea el totó Le... Tiene tremendo potó A mí realmente me gusta bailar Casi tanto, tanto como me pongo a improvisar Pero lo que más me gusta es el meneo Aunque mi nariz dicen que es feo Ay, cagón es reu Tiene fría, pero que nariz obtained antes de las fritas ¿Por qué me Kongo ha sido con esa fría? No, mira lo de espaldas Tiene buen curro y le debes en esa nariz de árabe mohadé jamás oo Tiene una risa y no ratito Madre Ambé Cber�� anlam ahí eine imib a lah mag Ma te ant vainare NO